Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual seguimos con la configuración de OBS Studio, en el cual hoy vamos a ver lo que es los ajustes de salida en modo avanzado, pero para ello pasamos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver los ajustes de salida en el modo avanzado en el cual vamos a poder ver en varias pestañas lo que es la emisión, la grabación de vídeo, los ajustes del audio y lo que son los ajustes de repetición, que bueno, pues tiene poca utilidad para mi parecer, pero habrá gente que lo utilice. Así que nos vamos al ordenador y vamos a ver cómo funcionan estos ajustes. Una vez que tenemos abierto OBS, nos vamos a los ajustes y nos vamos al de salida, que es donde estuvimos en el último vídeo. En esta ocasión vamos a pasar del modo sencillo al modo avanzado y aquí ya tenemos cuatro pestañas, lo que es la pestaña de emisión, la de grabación, la de audio y la de buffer de repetición. En la de emisión tenemos para seleccionar lo que es la pista de audio y luego una pista bot de tweets, que la podríamos marcar si queremos hacer un doble audio en nuestros streams. Luego por aquí tenemos el codificador de audio, que en este caso a mí me marca el FFMPEG AAC, el codificador de vídeo que es el X264, dependiendo de la gráfica os aparecerá incluso el de vuestra tarjeta gráfica, si es AMD, si es Intel o si es NVIDIA. Luego cambiar la escala de salida a la que quisierais. Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le puedan interesar este tipo de contenidos te agradecería un montón que los compartieras. Lo que es 1080 y luego por aquí lo que son los ajustes de codificación, aquí ahora mismo como tengo el codificador de vídeo el X264, pues me da todas estas opciones. La más habitual es la CBR y aquí pues depende de la tasa de transferencia de vuestra conexión, pues podéis cambiarlo. Si tenéis una transferencia muy gorda, pues lo podéis subir a 3500 aproximadamente que ya estaría bien. Luego si queréis usar un tamaño de caché personalizado, pues aquí lo activaríais y yo aquí de normal le suelo dar unos entre 3500 y 5000. El intervalo de fotogramas clave de normal lo pongo a 2 y bueno, el perfil de uso de la CPU, pues de normal en VeryFast está bastante bien o si tenéis buen hardware, pues lo podéis subir un poco más. Luego si queréis utilizar algún perfil, si queréis sintonizarlo y luego opciones del X264 separadas por espacios. Esto ya es más avanzado y de normal pues no se suele utilizar. Y esto es todo lo que podemos hacer en la emisión para cuando conectemos con una de las emisoras, en este caso plataformas de streaming, para emitir nuestro directo. Por otro lado tenemos el apartado de grabación, que aquí tenemos el tipo estándar y luego salida personalizada en FFMPG. Que bueno, aquí ya pues depende. Yo de normal con el estándar me sobra y aquí pues añadimos la ruta donde queremos grabar o guardar lo que son las grabaciones. Generar nombre de archivos sin espacios. Luego el formato de grabación. Yo aquí de normal el formato de grabación utilizo el MKV o el MP4. Si estoy en un ordenador que tiene poco hardware, de normal pongo el MKV y así si se cuelga el ordenador y corta la grabación, por lo menos no perdemos el vídeo grabado. Se finaliza donde ha parado el programa. Mientras que si lo grabamos en MP4 y pasa cualquier cosa con el ordenador, pues ese vídeo completo lo tenemos que tirar a la papelera porque no nos sirve de nada. Aquí ya va sobre gusto. Sí que es verdad que el MKV pesa más, ocupa más espacio, pero te garantizas de que no vas a perder lo que tuvieras grabado. Luego el codificador de vídeo podemos utilizar el mismo que en la transmisión o utilizar el que quisiéramos. En este caso pues no me da la opción ya que estoy en una máquina virtual, pero sería el X264. El de audio, pues aquí podemos elegir el que quisiéramos. Yo de normal para vídeo utilizo los AAC y luego lo que son las pistas de audio que yo de normal tengo la 1 y la 2 separadas. Luego cuando vayamos al apartado de audio comprenderéis esto de aquí. Pero de normal en la pista 1 tengo lo que es el micrófono y en la pista número 2 tengo lo que es el audio del ordenador. Y así pues grabo en pistas separadas el audio para poder luego en postproducción editar mejor el audio. Cambiar la escala de salida por si queremos una escala diferente. Yo de normal lo dejo en el estándar. Configurar configuración personalizada del Muxer si quisiéramos modificar algo. Y dividir archivos automáticamente cuando pasen X minutos. Esto para grabar en MP4 va muy bien porque así solo perderíamos el último fragmento. Pero ya se perdería el último fragmento. Cosa que en MKV si se corta la grabación no perdemos nada. Luego los ajustes de codificación. Pues aquí igual CBR. Yo aquí lo dejo entre 2500 y 3500 bits. Usar tamaño de caché personalizado. Si lo quisiéramos. Y yo aquí pues de normal le pondría unos 5000. El intervalo de fotogramas clave lo pondría mínimo entre 2 y 5. Very fast y el resto no lo tocaría. En el apartado de audio aquí tenemos todas las pistas. Y yo de normal lo que es la tasa de audio para grabación lo pongo a la máxima que me deja. Que son 320 y 320. En estas dos. ¿Y por qué estas dos? Porque son las que tengo marcadas para que me grabe audio. Y ya no nos da más opciones. De hecho si quisiéramos pues aquí le podríamos poner micro y PC. Para saber que esas dos pistas son las que tienen que grabar. La de micro y la de PC. Y luego por último tenemos lo que es el buffer de repetición. Que podemos activarlo por si queremos hacer alguna repetición. Y le podemos ir añadiendo los segundos que quisiéramos que guarde para hacer esa repetición. De normal yo no lo utilizo. Pues lo dejo tal cual está. Lo desactivo y le doy a aplicar. Y ya con esto pues tendríamos lo que es la salida tanto de emisión como de grabación de vídeo y de audio preparadas para poder grabar y transmitir. En el próximo vídeo veremos todo lo que es las salidas de audio. Y en los próximos pues el tema de vídeo, atajos de teclado, accesibilidades y lo que es el modo avanzado de OBS Studio. Pero eso en próximos vídeos. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que parece muy tedioso a la hora de configurar OBS. Pero es muy sencillo. Es simplemente conocer el hardware que tienes. Es decir, el ordenador que tienes y la conexión a internet que tienes. Y ya con eso podemos grabar, podemos retransmitir, podemos hacer infinidad de cosas. De hecho, este vídeo lo estoy grabando directamente con la cámara a través de OBS. Y así pues lo que son las tarjetas de memoria de la cámara pues no sufren nada. Ya que lo está grabando directamente al disco duro. Y es muy sencillo de utilizar. Así que en los próximos vídeos iremos viendo más configuraciones de OBS Studio hasta que lo tengamos totalmente configurado para poder empezar a grabar contenidos para nuestras redes sociales, para YouTube, para Twitch, para donde queramos. Y poco más chicos, que muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.